Muy buenos días, señora alcalde, primera dama de Mbatsú, directora departamental, representantes municipales, adultos mayores, equipo MADE en general, señora Tania. Es un gusto para nosotros poder estar acá, saludarlos en nombre de primera dama, del licenciado Marvin Flores, director del programa, les mandamos cordial salud y un fuerte abrazo. En representación de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa de la Presidente, reciban de parte de nosotros un caluroso abrazo, y para nosotros es un honor estar representando acá a la Secretaría en el cuarto aniversario de Mbatsú, nos llena de alegría. Es una bendición ver a tantos adultos mayores, ¿verdad? Este servicio en conjunto con la Municipalidad, agradecemos a la Municipalidad por el gran apoyo que se le ha dado al Centro de Mis Años Dorados, al equipo MADE, ¿verdad? Que ha luchado durante todo este tiempo para que los adultos mayores reciban una calidad de vida y para que ellos siempre estén recibiendo una atención integral. Felicidades de su cuarto aniversario. A los adultos mayores, como dicen, ¿verdad? Que ellos son los que llevan plata en su cabeza y mucho oro en su corazón. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias a todos. Muchas gracias por sus palabras motivadoras, que indudablemente ha quedado grabado en el pensamiento y el corazón de cada uno de nosotros. Piensa como adulto, vive como joven, aconseja como anciano y nunca dejes de soñar. A continuación, tenemos un punto muy especial a cargo del beneficiario Don Semperino Dios. Recibamos con fuertes aplausos a Don Semperino Dios.